¡Suscríbete al canal! Un espejismo, un sueño que se va. Ahora te siento en mis sueños, te siento en mi piel y la realidad me duele, no puedo sentir tu miel. Te extraño, te echo de menos, te necesito aquí para que vuelvan nuestras risas, nuestras noches de poesía. Quiero tus abrazos, tus besos, tu calor en mi piel para olvidar este vacío, para volver a ser real. Llego a 10 y entonces desapareces como un fantasma, como un viento que se pierde. Busco tu nombre en la multitud, en la canción, en cada latido de mi corazón, en cada ilusión. Tal vez no deberías haberme dicho la verdad, de que solo eras un espejismo, un sueño que se va. Ahora te siento en mis sueños, te siento en mi piel y la realidad me duele, no puedo sentir tu miel. Espero que algún día el destino nos vuelva a unir para volver a sentir tu amor, para volver a vivir. Mientras tanto, te guardo en mi corazón y sueño con el día en que nos encontremos sin temor. Gracias. 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 Gracias.